... Bueno, profe, un partido que se hizo complicado, ¿no? Sí, al final sí nos complicó un poquito, creo que nos faltó un poquito de piernas y bueno, pero bien, 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 el resultado fue positivo. Bien, por ahí se comienza con el pie derecho. Sí, sí, se comienza con el pie derecho y lo importante es que pudimos cerrar set, que es lo que yo les decía a los chicos, por ahí nos faltaba en los últimos partidos poder cerrar set, nos quedábamos y bueno, hoy lo pudimos lograr. Bueno, ¿qué se trabajó más hoy por un partido que se complicó, como decíamos recién? Lo que trabajamos más fue el ataque, cuando nosotros nos quedamos sin ataque se nos complica bastante. De hecho, el tercer set lo perdemos por falta de ataque. Yo les decía a los chicos, no estamos teniendo ataque. Al no tener ataque, el otro equipo se armaba muy bien y bueno, se nos complicaba a nosotros. ¿Qué viene ahora en fecha calendaria para los varones? Viene la fecha de Marul y bueno, a seguir trabajando, ¿no? Porque creo que hoy nos faltó, si bien estuvimos bien, creo que nos faltó un poco en el tema de cobertura, que no lo pudimos redondear, así que bueno, vamos a ver si nos ponemos a trabajar en eso. Como siempre, gracias. A ustedes por estar. Bueno, Luciano, se hizo complicado el partido y bueno, por ahí me parece que te atendían de todos lados, ¿no? Partido complicado, pero es que son lindos jugar. Vos es lindos jugar con gente que te grita afuera, por lo menos a mí, lejos de achicarme, saca lo mejor de mí. Y el equipo tuvo mucha mentalidad, mucho coraje y cojones, para no decir la palabra nuestra. Así que se ganó hoy con personalidad y juego, usando la cabeza. Bien, porque por ahí es lo que hablábamos con la profe, ¿no? Se complicó demasiado el juego, participó la gente, que es lo bueno que tiene un juego también, y no había que achicarse porque era un punto decisivo lo que venían al final. Sí, nos estuvo pasando durante todo el campeonato de apertura, que teníamos los partidos prácticamente ganados y los terminábamos perdiendo por errores propios, errores no forzados, y hoy cambiamos eso, ¿no? Como decías vos también ahí, y como decía la profe, cerrando, aprendiendo a cerrar los sets, a cerrar los puntos y a cerrar los partidos principalmente. Ojalá este tipo de clima que le pone la gente se pudiera vivir en Arroyito también, ¿no? Sería muy lindo. La verdad que hace años, muchos años que estamos intentando que la gente se acerque al volei en Arroyito, no lo estamos logrando, alguna falla nuestra habrá, o en la parte comunicativa, algo está pasando que la gente no va a un deporte tan lindo para ver, para vivir, y que en casi todos los lugares donde vamos hay mucho público y hay un buen clima para jugar, que es lindo, por ahí sería lindo que se llegue también la gente en Arroyito. Lo siento, como siempre lo haces. Muchas gracias a vos, Fernando, y que sigan los éxitos. Gracias. 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 Gracias.